Nutrición al día es presentado por Enterex. Las proteínas son macronutrientes esenciales que adquirimos a través de la alimentación y que cumplen funciones importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Pero, ¿cuáles son estas funciones importantes? ¿Cuáles son los beneficios asociados al consumo de proteína? Se los vamos a contar a usted en la siguiente entrevista. Y en Doctor en Casa estamos junto a Katherine Larraguibel, nutricionista, que nos acompaña hoy día para hablar de las proteínas. Y como tema hoy día nos pusimos con Katherine a hablar de las funciones más importantes. Tienen muchas funciones, pero las más importantes de las proteínas. Katherine, bienvenida al programa. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Hola a todos en la casa. Sí, vamos a hablar de algo sumamente importante, que son las funciones de las proteínas, porque en realidad la gente solamente las asocia como al músculo. Pero en realidad las proteínas tienen un montón de funciones en nuestro organismo que son claves para que funcionemos de manera correcta. Como por ejemplo, de una función enzimática. La mayoría de las enzimas necesitan proteínas, y son proteínas, para que nuestras funciones, desde, no sé, movernos, respirar, etc., puedan funcionar. Necesitamos las proteínas en ese sentido. Son sumamente importantes para eso. Tienen una función estructural importante, que es esta masa muscular, que nosotros conversábamos. Y también una función en el sistema inmune. Son muy importantes para el sistema inmune. Entonces, si nosotros ahora que estamos con todo este problema de patologías, que vamos a iniciar en invierno, etc., es sumamente importante que aportemos la cantidad necesaria de proteínas para poder estar protegidos. Y no solamente centrarnos en el tema de las vitaminas y los minerales, que también son importantes, pero las proteínas juegan un rol fundamental. Además, las proteínas asocian a muchas vitaminas y minerales también. Entonces, también tienen que ver en este sentido, también en el sistema inmune, si es que nos queremos cuidar. Esas son como las funciones más importantes y características. Tienen muchas más, ¿ya? Pero, en general, si nosotros nos queremos centrar en la parte importante, yo destacaría esas tres. Catherine, entendiendo estas funciones importantes de las proteínas, ¿cómo podemos analizar, entonces, la función de las proteínas, pero relacionándolo con grupos etarios? Adultos mayores, niños, jóvenes, deportistas, etc. En realidad, las proteínas son sumamente importantes en todo el ciclo vital, desde que estamos en gestación hasta etapa adulto mayor, etc. Pero, en realidad, hay, obviamente, momentos de la vida donde necesitamos más aporte de proteína. Los niños bien pequeños no necesitan un aporte grande de proteína, de hecho, necesitan poco porque le podemos causar un daño renal, porque habitualmente no tienen desarrollado completamente este sistema renal. Pero después, más grande, más o menos en etapa adolescencia, necesitamos muchas proteínas. El requerimiento aumenta porque estamos formando estructuras, estamos creciendo, estamos dando al estirón, etc. Entonces, es sumamente importante en adolescentes aportar las proteínas que necesitamos y el requerimiento calórico también sube mucho en adolescentes. No es lo mismo que, a lo mejor, una persona que tiene 20 años, 25 años, necesita mucho menos calorías que una persona que tiene 14, 15, 16 años. Es mucho más, sobre todo si son hombres, que el requerimiento. Por eso, no sé si algunas mamás me van a entender en la casa, que los niños adolescentes comen como, arrasan con el refrigerador. Es por eso, porque requieren mucha proteína. Yo te entiendo. Por eso, requieren muchas más proteínas, requieren mucho más nutrientes. Otra etapa importante también es en el embarazo, porque estamos formando una personita adentro, entonces el requerimiento proteico también sube un poco. No es mucho, pero sube. Pero, lamentablemente, la población chilena come mucho menos de la proteína que requiere, ya sin tener un requerimiento extra. Entonces, cuando uno le hace un plan de alimentación, por ejemplo, a una embarazada, tienden a sentir que están comiendo mucha proteína, pero era porque antes comían muy poca, en el fondo. Entonces, estamos llevando al requerimiento normal. Y en adultos mayores, también es sumamente importante aumentar el requerimiento proteico. O sea, aumenta el requerimiento proteico, entonces tenemos que aumentar el aporte. Obviamente, que no estamos hablando de un adulto mayor que tiene una insuficiencia renal o algo por ese estilo, que obviamente ahí cambia un poco el escenario. Entonces, es sumamente importante en estas tres etapas, yo me atrevería a decir, en adolescente, en embarazo, y en adulto mayor, para, en el fondo, no tener algún problema de lesiones, en el caso de ellos, en un futuro, y resguardar también nuestros huesos, porque también es parte de una función importante, como cuidar nuestro sistema esquelético, en el fondo. Esas etapas de la vida, yo me atrevo a decir que es sumamente importante aportar las proteínas, si bien en todos los momentos de la vida vuelven a existir, es sumamente importante tenerlo. Es sumamente importante. Katy, yo mencionaba grupo etario y mencioné deportistas. Nosotros, tú ya te referiste a estos grupos etarios y yo metí ahí, de colado, metí deportista. Te cuento por qué. Te digo por qué, porque, ¿sabes por qué, Katy? Porque siento que hay muchas personas que están haciendo ejercicio y están haciendo deporte, otros están yendo al gimnasio. Sería bueno como vincular en qué área de las personas que hacen deporte es vital o importante tener un consumo regular de proteína. Mira, en realidad, en los deportes de resistencia, no sé, trote, bicicleta, el requerimiento proteico no es tan alto como en un deporte de fuerza, pero si bien igual es alto, porque es más o menos entre 1.2 a 1.6, 1.8 gramos por kilo de peso en deporte de resistencia. En deportes, ya más de musculación, si queremos generar una hipertrofia muscular, o sea, ganar masa muscular, en ese caso podemos llegar a los 2.2 gramos por kilo de peso ideal. Vuelvo a insistir, la gente con el solo hecho, una persona que está iniciando deporte o que está yendo solo al gimnasio, siente que está comiendo muchas proteínas cuando uno les regula el requerimiento base de 0.8 a 1.5. ¿Por qué? Porque al final, como comía poca, en el fondo siente que está comiendo demasiada y se asustan un poco. Pero si nosotros no excedemos este 2.2 por gramos por kilo de peso ideal, no tenemos ningún problema renal, ya no causamos ningún efecto como malo para los alumnos. Ninguna recarga renal, tú lo has dicho. Y también tenemos que entender que las proteínas, yo por ejemplo, pacientes que no están haciendo tanto deporte o que hacen, no sé, zumba, baile entretenido, que no son deportes que demandan un requerimiento extra de proteínas, igual les aumenta un poco las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, aparte de estas funciones que yo te mencioné, también hacen que el metabolismo basal aumente. ¿Qué significa esto? Que gastemos más calorías en el transcurso del día. Si nosotros generamos más masa muscular, nuestro metabolismo se acelera y empezamos a quemar más energía y es más fácil perder peso. Y es la forma correcta, yo me atrevo a decir de perder peso o bajar de peso porque nos va a cambiar la composición corporal. Vamos a ganar músculo y vamos a perder grasa. Que esa es la forma correcta y que nos hace no rebotar en el tiempo. Entonces, en términos generales, a lo mejor una persona que no está haciendo un deporte que demande mucho esfuerzo o que en el fondo rompa mucha fibra muscular, pero quiere bajar de peso y quiere mejorar su composición corporal, que yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las personas quieren eso. En ese caso, igual el aporte debería aumentar, más o menos tener 1.5 gramos por kilo de peso y de ahí hacia arriba hasta el 2.2, a lo mejor si tenemos una persona ansiosa. ¿Por qué? Porque recordemos que las proteínas también generan saciedad. Y si estamos iniciando un plan de alimentación donde bajamos las calorías del día, a lo mejor un poco, la idea es compensar con un poco más de proteínas para que no nos dé tanta hambre en el transcurso del día. Entonces las colaciones a lo mejor más proteicas, etc., son la clave para que esta persona pueda mantener en el tiempo ese plan de alimentación y este cambio de estilo de vida saludable al final. Katy, pegadito al tema del deportista y que preguntan mucho, es ¿cuándo consumo? Para un deportista que está entrenando en un gimnasio, que está entrenando para mejorar su apariencia física o su fuerza, ¿no es cierto?, porque tiene que hacer por distintas pruebas deportivas, ¿hay alguna hora específica antes del entrenamiento, después del entrenamiento, en la noche, en la mañana? ¿Cómo recomiendas tu funcionamiento? Mira, en realidad es sumamente importante si no estamos haciendo un deporte de competencia o queremos generar cambios muy importantes de esta hipertrofia muscular que yo te mencionaba, hacer una colación de pre y post entrenamiento. Y la colación de pre entrenamiento tiene que llevar la parte proteica, idealmente a lo mejor una proteína que sea en un batillo, que se absorba rápido, no un trozo de carne, y además una parte de carbohidratos y el requerimiento de ese ejercicio es muy grande, va a gastar muchas calorías en el ejercicio, ¿por qué? Porque ese carbohidrato en el fondo, ojalá de rápida absorción, va a darle la energía para que pueda hacer ese ejercicio y la proteína se va a ir intacta a la formación muscular. Ahora bien, si tenemos a alguien a lo mejor que su deporte no es tan exigente en términos de energía, no gasta tantas calorías y quieres cambiar la composición corporal o bajar de peso, en ese caso, a lo mejor solamente dejamos la parte proteica y un aporte mínimo de un carbohidrato de rápida absorción, por ejemplo, media fruta, y sería óptimo para que esa persona logre el resultado y tenga el rendimiento en el fondo. También, posterior al ejercicio, también tenemos que hacer una colación que yo le llamo colación post-entrenamiento y esta colación también cumple la misma función en el fondo. Esa fibra muscular que se rompió con el ejercicio, ya sea por rendimiento o por cambiar la composición corporal, necesitamos recuperar esos aminoácidos que se fueron rompiendo. Entonces ponemos algo de proteínas posterior y en caso de que se gastó mucha energía, también ponemos un carbohidrato de rápida absorción para que la energía se ocupe en el carbohidrato en el fondo, o sea, el carbohidrato se ocupe para generar energía y la proteína se vaya a la formación muscular. Otro momento importante y clave es antes de dormir. Antes de dormir, sobre todo las personas que quieren generar masa muscular, hipertrofiar, deberían consumir algo proteico que aporte aminoácidos de manera constante. ¿Qué significa esto? Que tenga una absorción lenta, que se asimile de forma lenta para que durante la noche donde está la hormona del crecimiento podamos generar esta masa muscular y en el fondo tengamos esta hipertrofia que queremos. Hay mucho adulto mayor también que nos sigue y entendemos, y tú ya lo comentabas, hoy día estamos revisando las funciones más importantes de las proteínas. La sarcopenia, que es la falta, ¿no es cierto?, de músculo, la pérdida de músculo, empieza muy temprano. Un adulto mayor, 70, 80 años, podría haber perdido el 30, 40, 50% de su masa muscular. Y eso no solamente tiene que ver con tu apariencia física, que claramente lo es, pero también con tu fusión pulmonar, con tu capacidad de movilidad y un montón de otras enfermedades, el sistema inmune, etc. ¿Cómo es la recomendación del consumo de proteína para el adulto mayor? Importante, es un tema, por ejemplo, hoy día tuve justo un paciente que fue post-COVID, ¿ya? Y habitualmente los pacientes post-COVID tienen muchos problemas de pérdida de masa muscular porque en este proceso, sobre todo los que estuvieron hospitalizados, perdieron mucha masa muscular y si la asocias además ser adulto mayor, menos masa muscular todavía. Entonces, si queremos mejorar, obviamente, nuestras funciones en términos inmunológicos y en términos cardíacos, de tórax, etc., tenemos que aportar las proteínas necesarias y en las proteínas necesarias para un adulto mayor. Es el mismo requerimiento, obviamente, que no tengan patología y tratar de aportar proteínas que también sean más de lenta absorción, ¿ya? Porque en el fondo él no necesita la recuperación rápida. Entonces, por ejemplo, batidos de caseína, el huevo es súper bueno para un adulto mayor, aportarlo entre medio. Obviamente, ojalá que tengan un poquitito de fibra también, las legumbres cumplen un rol importante en ello porque eso a la larga también les da otros beneficios. Entonces, aporta hacer un mix de proteínas, pero ojalá todos los horarios del adulto mayor tengan un poco de proteína. Pero aquí hay un problema importante. A la mayoría de los adultos mayores, hay varios estudios al respecto, les dejan de gustar un poco las proteínas, como que pierden el gusto y ya como que les genera un sabor como metálico. No es algo que les llame tanto la atención y dejan de consumir más proteínas habitualmente. Entonces, y justo necesitan más para no perder esta masa muscular o no seguir perdiéndola y generar más. Entonces, la idea es que a lo mejor buscar la fórmula y por eso han salido tantos batidos proteicos que tienen proteínas, vitaminas y minerales para el adulto mayor. Porque siempre entendiendo que ellos consumen un poco menos de pollo, pavo, carne, que son las cosas que dejan un poco más de lado. Entonces, tratar de incorporar este tipo de batidos es una buena alternativa. obviamente que tenemos que tratar de que sean batidos que a lo mejor no tengan azúcar, si son diabéticos, tienen resistencia a la insulina, porque también es un grupo etario que tiene muchos problemas asociados. Tienen muchas patologías extras. Por lo general, tienen resistencia a la insulina, como te decía, o hipertensión, etcétera. Entonces, por ejemplo, dentro de los batidos, la caseína es una buena opción. A menos que seamos como muy intolerantes a la lactosa, que ahí hay una asociación importante, entonces a lo mejor ahí no deberíamos aportarlo, pero si no, podríamos consumirlo de forma regular y sería una proteína como de lenta absorción. Igual hay otros batidos que también tienen esta función y que a lo mejor son más diseñados para el adulto mayor, como yo te mencionaba, y tienen proteínas también de buena calidad, de rápida y de lenta, hacen la mezcla de las dos cosas. Entonces, tenemos opciones en el mercado para el adulto mayor, pero no pueden olvidarlo porque es casi clave para tener como un envejecimiento saludable y para prevenir todas estas cosas que estábamos conversando en términos de COVID, etcétera. Katy, ¿cómo anda ahí Proteinex? Súper bien, es una proteína de caseína que la podríamos usar dentro de esta misma línea de Anterex, también tenemos un batido para como que está un poco más diseñado al adulto mayor, que también podría ser porque tiene sabor. La gracia del Proteinex, que es esta proteína de lenta absorción y que se puede mezclar con distintas cosas, por ejemplo, si hacemos una sopita como de pollo, etcétera, le podríamos agregar un poquitito de esto y no alteraría el sabor porque no tiene sabor y es una proteína de lenta absorción que va a entregar estos aminoácidos esenciales durante harto rato, como que no se van a absorber tan rápido y nos van a ayudar a generar esta masa muscular. Pero vuelvo a insistir, dentro de la misma línea en el fondo, Anterex tiene batidos diseñados para el adulto mayor que tienen sabor, que parecen más como una leche y en el fondo, y en el fondo ahí podríamos también estar aportando o hacer un mix de las dos cosas porque vuelvo a insistir, cubrir el requerimiento base de proteínas de 0.8 a 2.2 no es tan fácil como la gente cree, hay que ser bien conscientes con las proteínas que comemos, entonces si es que somos medios mañosos para las proteínas o no nos gustan tanto o no tenemos tiempo para estar como tan pendientes de estas cosas, no es mala opción incorporar este tipo de suplementos cuando lo necesitamos tanto como un adulto mayor que lo necesita demasiado. Interesante tema, muchísimas gracias Catherine por estar hoy día con nosotros en el programa hablando de la importancia de las funciones de las proteínas y hoy día lo revisamos en segmentos etarios, deportistas, temas que seguimos, podemos seguir profundizando junto a ti. Gracias Cathy por este contacto. Nos vemos Claudio, gracias, nos vemos, hasta luego. Que estén bien Cathy. Importantes funciones entonces que tienen las proteínas las conoció hoy día a usted en nuestro programa. Lo invito a conocer este tema y otros temas muy interesantes de salud y calidad de vida en nuestras plataformas de redes sociales y por supuesto lo invitamos a seguirnos también en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Siga junto a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!